Así es, en otra situación distinta, estamos comenzando con la inscripción, se están entregando expedientes con el número correspondiente para poder ir acumulando cantidades para designar junto con el municipio qué terrenos se pueden comenzar a expropiar. Esto es a futuro, para que la gente no se confunda por allí, piensa que ya le van a dar terreno. Eso es, y justamente vos me veías, estaba explicando a la gente, en forma personal, de que la verdad que no nos engañemos, les dije, no es que se va a entregar un terreno mañana o dentro de un mes. Esto no es así, se está comenzando a trabajar ordenadamente para tener idea de la necesidad, de la cantidad de hectáreas o lotes que se necesitan para ir viendo juntamente con la Intendencia y justamente con el trabajo que hizo la Intendencia para poder urbanizar como corresponde la ciudad de Güemes y detectar dónde nos convendría realizar una expropiación o una compra desde la provincia para contar con los terrenos, para ir paliando esta situación de tanta necesidad de la gente. Claro, y hay que tener en cuenta, trabajando desde el Consejo y desde la legislatura en forma conjunta, se puede agilizar todo esto. Yo creo que se agiliza, creo que se aclara y creo que se suma para poder gestionar y acelerar un poquito, aunque más no sea, la necesidad de la gente. Aunque es mucha, tal vez nunca podamos llegar a igualarla, pero de a poco se va por lo menos, llegando a un mínimo por lo menos. Así es, yo creo que en este relevamiento que se está haciendo, recibiendo la necesidad de la gente y fácilmente, Tapia, yo creo que estamos hablando entre hoy y la próxima semana, 500 expedientes y seguramente se van a sumar más. Esperemos que se pueda llegar a completar algo y que lo pueda hacer usted desde su puesto de legislador, ¿no? Así es, así es, el trabajo nuestro, los legisladores del departamento, nuestro trabajo es tratar de conseguir las tierras apropiadas para ir, bueno, facilitándole a la gente y que vivan de otra manera.